Centro de espectáculos Atizapán de Zaragoza Adictos al Rock presenta Juan Hernández y su banda de blues Presentando su nuevo disco El Zorrillo, Juan Hernández Jr. Mara La leyenda continúa Sangre a banda La otra cara de México Sí, muy bien fermar Creí en tus palabras Brivaje extraño Paso sin ruido Si por ti Me volví un poeta Y escribía mil versos Que hablaban de ti Arcángel Urbano Presentando su nuevo disco Urbano En su quince aniversario Y es que te amo Y no puedo esperar más Quiero tenerte a mi lado Sombra rocandrolera Y aunque ahora me vis Que ya no te acuerdas Que solo fue una noche de muerga Rosalme Sombra rocandrolera Sombra rocandrolera Código Extrafalaria Los vagos van Sentimientos podridos Preventa 80 pesos Taquilla un poco más Preventa con boletos En Tlane Coleti Plaza 7 Centro de espectáculos Atizapán Para tu comodidad Preventa vía Depósitos en Oxxo Whatsapp 5526 6538 76 5512 23 33 91 Inicia a 6 de la tarde Hasta que el cuerpo aguante Sábado 2 de abril 2022